Fichar a futbolistas del mejor nivel siempre es una alegría. El jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, ha declarado sobre la más que posible llegada del malaguista Francisco Román Alarcón, Isco al Club Blanco para la próxima temporada, que todo lo que sea reforzar a la entidad madridista con futbolistas del mejor nivel es siempre una alegría. Isco es un grandísimo jugador y todo lo que sea reforzarnos con futbolistas del mejor nivel siempre es una alegría, afirmó Sergio Ramos a una entrevista concedida al programa El Primer Toque de Onda Cero. El andaluz, además, habló sobre el papel que está desempeñando la selección española en la Copa Confederaciones y aseguró que, aunque es un sueño jugar una final en el estadio Maracaná ante Brasil, recordó que primero hay que ganar la Italia. Entra en www.guiasamarillaspress.es y podrás leer más cosas de las que habló Sergio Ramos.